Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jaume Soler. Hola a todos y bienvenidos al nuevo capítulo de Tripulante 18, la radio de la náutica. Lo hacemos en una semana especial, con muchos campeonatos en marcha, lo cual ya de por sí es una buena noticia. En el tema central hablaremos de regatistas y cantantes. Lo haremos con la música de Jaume Anglada y Carolina Cerezuela, que presentarán en Tripulante 18 su último tema, Somos Demasiados. Hace justo un año nos encerraron. El maldito coronavirus cambió por completo nuestras vidas. En principio nos vendieron que serían un par de semanas, pero que se acabarían convirtiendo en dos meses. En ese tiempo el mundo se paró y muchos tuvieron que reinventarse. No hubo regatas, no hubo entrenamientos, no hubo Juegos Olímpicos. La canción Somos Demasiados de Jaume Anglada y Carolina Cerezuela nos habla de todo esto con un trasfondo que hace que no sea una canción más. Os la recomiendo. Hablaremos con Carolina y con Jaume de música, de regatas y de la vida. Estás escuchando Tripulante 18. Las noticias de Tripulante 18 con Pera Subirana. Diego Botín y Iago López Marra en 49er, Itala Pachico y Florian Tritel en Nacra 17 se llevaron el oro y Tamara Echegoyen y Pablo Barceló el bronce en la Lanzarote International Regata, prueba que fue clasificatoria para Europa y África para estas clases de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Durante esta Semana Santa se celebrarán los campeonatos de España de Optimus en Bayona y Windsurf e IQ Foil Juvenil en Santa Pola. También se disputarán las Copas de España de Fórmula Kate, primera regata de las Catishark FKSS en Sarenal e Ilka 6 en Poyensa. Noticia patroneado por Pichu Torcida es líder de la J70 Vigo Winter Series tras la primera prueba de la temporada. Le siguen Abril Verde de Luis Pérez Canal y Pazo de Cea de Ramón Ojea. La Ruta de la Sal, que como es tradicional tenía prevista su celebración en Semana Santa, ha sido aplazada el fin de semana del 28 al 30 de mayo, esperando que mejore la situación sanitaria en Ibiza. Punto final de esta regata de altura mediterránea. El equipo femenino de J80, Dorsia Selintin, de la armadora Ana Puyol, liderado por Nuria Sánchez y patroneado por Natalia Viedu Fresne, ha presentado su ambiciosa temporada, donde destacan entre otras regatas el Mundial que se celebrará en Copenhague, Dinamarca y la Copa del Rey en Palma. Puedes encontrar todas estas noticias y más en la web www.stripulante18.com y en nuestro Twitter, arroba18tripulante. Los deportes náuticos en Tripulante 18. Hoy, para hablar de música y de mar, tenemos con nosotros al reatista y cantautor Jaime Anglada y a la presentadora y cantante Carolina Cerezula, que desde hace seis años forman uno de los dúos de moda de la música española. Carolina Cerezula y Jaime Anglada, bienvenidos a Tripulante 18. Muy buenos días, encantados de estar aquí contigo y con todos los oyentes. Un placer. Un verdadero placer formar parte de esta tripulación. Siempre también el placer es siempre nuestro. Primero de todo, muchas gracias por atendernos, porque creo que la última semana ha sido de un no parar con la promoción de vuestra última canción. Somos demasiados por media España. Pues la verdad que sí, que hemos estado en todas partes y haciendo llegar la canción a casi todos los rincones posibles o por lo menos a los que teníamos acceso. Ha tenido muy buena acogida, muy buena repercusión y yo creo que la música a veces también tiene que lanzar estos mensajes. Está para esto, para lanzar los mensajes de optimismo, de esperanza y bueno, y del momento en el que se está viviendo. Y tal cual estamos desde hace un año, pues era inevitable hacer o cantar una canción que no fuera vinculada a esta pandemia y a la situación que nos ha tocado vivir. Sí, bueno, hablaremos también de la canción, pero me gustaría que me cantarles un poco cómo fue el cruce de caminos entre vosotros. Tu Jaime eres cantautor de toda la vida, durante gran parte de tu carrera en solitario, acompañado siempre de tu guitarra y tu armónica, ¿no? Sí, pues la verdad es que es un cruce de caminos, nunca mejor dicho, en un finger de un avión, en un palma Madrid, donde una amiga común nos presenta y donde nace de la creatividad de esa amiga común nuestra que cree que yo puedo escribir una canción para que Carolina la pueda cantar, donde ella es presidenta, ¿o cómo es? Bueno, embajadora. Embajadora de una fundación que se llama Ayuda al Chat, ¿no? Entonces coincide que nos encontramos en un finger en un palma Madrid, nos conocemos y a partir de ahí, en ese mismo vuelo, yo escribo esa primera canción para que Carolina la cante, que se llama El lápiz está en tus manos, ¿no? Donde al final también, metafóricamente, pero muy realmente, estamos pidiendo y cantando pues que nosotros podemos dibujar un futuro mejor. A partir de ahí quedamos para cenar, seguíamos hablando sobre el proyecto de esta canción, hasta que cantando canciones pues versiones y estando en una sobremesa, al final seguíamos cantando canciones y hasta que un día, pues como dice Carol, la llamé y es verdad que le escribí y te puedo hacer una proposición indecente. Y entonces le dije, ¿te parece que ampliemos repertorio y hacemos un disco? No era algo simplemente casual, sino yo era consciente de lo que estaba haciendo en plan de, ostras, me lo estoy pasando muy bien, como tú bien has dicho, ya me llevo mucho tiempo y tú que me conoces solo con mi guitarra y con mi armónica, entonces he encontrado y encontré una buena compañera de trabajo para ir en este camino, que a veces es muy solitario, pero que también es mucho más bonito cuando es compartido. Y Carolina, tú te iniciaste en el teatro, en la moda, llevo a la televisión donde estuviste en muchísimos programas y series y desde hace unos años, pues parece que estás mucho centrada en lo que es la música, ¿no? ¿Cómo ha sido esta evolución? Bueno, para mí todo es parte de la interpretación, ¿no? Has nombrado la moda, la moda es verdad que trabajé en moda, pero era más un vehículo porque yo fui económicamente independiente muy jovencita, desde los 16 que empecé a trabajar y eso para mí la moda era la herramienta pues para pagar mis estudios, mi universidad, el carnet de conducir cuando te lo quería sacar, pero nunca focalizado a una profesión. Lo que sí me gustaba y me apasionaba era la interpretación, pero también por otra parte quería estudiar Derecho, bueno, tenía muchas inquietudes, tenía muchas cosas en la cabeza y pues poco a poco fui haciendo todas, ¿no? Y al final acabo trabajando en la tele porque me encanta la interpretación y en eso conlleva también el presentar un programa, ser actriz, bueno, desempeñar distintos roles, distintas personalidades, como yo digo, a través de la interpretación y cuando conozco a Jaime me pillé en un momento donde ya había sido madre, donde había bajado el ritmo de trabajo y para mí la música vuelve a ser otra vez otra forma de interpretar las historias en forma de canción que Jaime escribía, pero no dejaba de ser una interpretación, en ningún momento es ahora quiero ser cantante, sino que, bueno, con el vehículo y con la herramienta de la voz, pues intentar transmitir y despertar sentimientos en las personas que estaban escuchando las canciones, incluso en mí misma, ¿eh? Al cantarlas. Así que dentro de todo eso, y es verdad, aunque es otra vertiente artística, yo la sigo englobando dentro de la interpretación que es al final lo mío. El último año ha sido muy duro para todos, eso está claro. Apenas ha habido regatas, apenas ha habido conciertos. En vuestro caso, ¿cómo habéis sobrevivido al 2020? ¿Aprovechando para componer, ensayar, grabar? Pues todo en consecuencia de lo que nos han permitido, ¿no? Y luego también, según la comunidad en la que estás, pues tienes unas reglas o tienes otras. Nosotros vivimos en la misma comunidad, esos tres meses de confinamiento, pues los hemos pasado muy estrictamente y haciendo el caso que nos pedían. Y cuando poco a poco nos iban permitiendo, pero siempre con la prudencia y con el miedo, que además de lo mismo que habla esta canción, ¿no? Que dices, somos demasiados caminando con el miedo, evitando el tropiezo que el amor levantará. Son esos miedos que teníamos, incluso cuando nos permitían salir de casa, teníamos mucho miedo de porque no sabías por dónde te iban a cuchillar, ¿no? Entonces, en la medida que nos han ido permitiendo, pues volvimos otra vez a estar cantando, volvimos a ensayar y es verdad que en esos tres meses, como yo siempre digo, Jaume, yo no hice pan, no hice yoga, no hice teatro, no hice gimnasia, solo estuve con mis hijos y es verdad que mi refugio y mi forma de sentirme protegido y refugiado siempre es en las canciones y en eso dediqué todo mi tiempo en estar pendiente de mis hijos y de escribir canciones. Y cuando pudimos vernos, Carol y yo, pues había un montón de canciones, había un montón de trabajo acumulado y que pusimos poco a poco en marcha, pero es verdad que estamos, pues eso, habiendo cancelado una gira que teníamos, habiendo cancelado también, pues eso, pequeñas actuaciones, pequeñas acciones y actos que teníamos, pues para el 2020, pues todo se tuvo que cancelar o posponer. Carolina, desde 2016 habéis cosechado varios álbumes juntos, el primero fue Manzana de Caramelo y el último, este trabajo que estoy haciendo actualmente, al que habéis llamado Somos Demasiados. Cuéntanos algo de esta canción, porque me encontraba, Jaume, al otro día, que tiene un trasfondo relacionado con la pandemia, con la situación que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, ha habido, como decía, la capacidad viene con esa famosa palabra que estará muy de moda, la resiliencia, la capacidad de adaptación. Pues antes las canciones eran de amor, de desamor, Jaime y yo buscábamos el poder transmitir y contar unas historias y cuando llega esta situación y llega esta pandemia, pues necesitas también contarla y entonces te tienes que adaptar a los tiempos que corren y creo que necesitábamos exteriorizar. Somos demasiados, como te decía antes, desde el optimismo, desde la esperanza y desde siempre un ángulo y una visión de salir de donde estamos y de prosperidad, es un poco la necesidad de vomitar incluso, aunque suene un poco feo dicho así, de vomitar todo ese miedo, como dice, somos demasiados caminando con el miedo y evitando el tropizo que el amor levantará, somos demasiados que estamos con los labios secos, que estamos esperando un abrazo, que estamos esperando volver a ver a un familiar, poder volver a levantar en condiciones cada uno la persona de su negocio, el poder, en vuestro caso, poder hacer regatas, competiciones, o sea, que todo roce y esa necesidad de volver a tocar un poco la normalidad o lo que era vivir como antes, que nos hemos dado cuenta que era un auténtico privilegio. Con fuerza y con coraje, que quiere tenerte y quererte una vez más, en este mundo loco que atraviesa los ojos, yo creo en tu sonrisa, yo creo en tu verdad. Dice que al final el amor levantará solamente el amor, el compañerismo, la solidaridad y las personas nos van a sacar a las personas de esta gran crisis. Y de eso habla Somos Demasiados. Ha sido un resumen grande. Sí, porque en este caso, Jaime, en lugar de sacar un álbum entero, habéis decidido sacar solo un single, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí, tenemos que ir poco a poco, porque al final también sacar un álbum entero, pues, dedica mucho más tiempo a un estudio, ¿vale? Aunque podemos tener las canciones escritas, aunque las canciones están escritas, pero lo que es dedicar tiempo a un estudio, y como te hemos dicho antes, pues intentamos ser muy prudentes con el tiempo que podemos pasar, pues eso, en sitios diferentes que no sean nuestras casas, nuestros hogares, y donde evitemos el contagiar y ser contagiados, porque vivimos con ese, no con miedo, 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 sino sí con respeto. Entonces, ahora tenemos algunos singles más también grabados, que poco a poco se han ido grabando. Incluso hemos grabado dos canciones a distancia, donde grabaron los músicos en Madrid y donde nosotros estuvimos grabando desde Palma. Entonces, bueno, de esa manera tenemos que trabajar y tenemos guardados tres singles más para ir hacia adelante y poder continuar nuestra carrera. Es que, perdóname que os interrumpa, pero es que también esta pandemia cambia y modifica un poco la meta, la manera de hacer y de gestionar la música. No tiene sentido poder sacar un álbum para nosotros y en nuestras circunstancias, sacar un álbum entero cuando no puedes hacer una promoción como toca, ni puedes organizar una gira, ni puedes hacer un calendario de conciertos. Entonces, creo que es más inteligente en función de cómo vaya evolucionando las circunstancias y la pandemia, pues ir sacando single a single y de esa manera poder dedicar el tiempo necesario para poder hacer sonar las canciones. Porque hoy en día sacas 12 temas y tienes que elegir dos. Pues no, elijamos, vayamos sacando uno a uno y que todos sean protagonistas, por así decirlo. Bueno, hace un año estábamos totalmente encerrados. Parecía que la cosa se era para 15 días y se alargó casi dos meses y medio. Hace ya una semana, prácticamente o dos, que ya empieza a haber conciertos. Creo que en Barcelona hubo uno, también con muchas medidas de seguridad sanitarias. ¿Creéis que poco a poco podrá haber conciertos, evidentemente multitudinarios, llenando un countdown seguro que no, pero empezará a haber conciertos paulatinamente de aquí a verano? Lo que ha hecho el Ofos Leisbrián en Barcelona me parece un gesto de valentía y de dar un paso mucho más grande hacia adelante de los que estamos acostumbrados. La verdad es que me parece que puede abrir un buen camino. Yo espero que salga bien porque nos beneficiará a todos, ¿no? Pero la verdad es que me parece que poco a poco tenemos que ir dando pequeños pasos hacia adelante para volver a poder tener lo que nos gustaba y con lo que disfrutábamos. En este caso, ya que estábamos hablando de conciertos multitudinarios o por lo menos donde la gente pueda disfrutar de un gran concierto con mucha gente. Entonces, me parecen pasos muy valientes y muy necesarios. Sí, vosotros en concreto también nuestros conciertos eran muy selectivos en el sentido de que eran en salas muy concretas, ¿no? Con la gente tomándose tranquilamente una copa o una cerveza. Nosotros hemos estado haciendo, hemos hecho más de 200 conciertos en el primer disco. Hemos ido continuando haciendo un montón de conciertos con el segundo, pero siempre hemos estado escogiendo lo que es la sala de cantautor, pues eso, de aforos no más de 500 personas, porque al final también nosotros estamos defendiendo nuestra música con una voz y una guitarra, bueno, con dos voces y una guitarra, ¿no? O dos guitarras. Y esos aforos pues se permiten, pues tienen que ser más íntimos, tienen que ser más cercanos que también los echamos muchísimo de menos. Sí, contigo, Jaume, nos conocemos desde hace muchos años el mundo de las regatas y la vela. Tuviste uno de los hijos del CAM, por ejemplo, con Fernando León y Kiko Sancho Tuna. ¿Cómo llevas actualmente el tema de la navegación? ¿Estás navegando? ¿No estás navegando? Pues la verdad es que estoy navegando muy poco. Dejé de navegar hace unos 4 o 5 años en el último barco que estuve navegando, también junto con Fernando y con Kiko. Después de que CAM desapareció, pues montamos otra tripulación y llevamos con otro sponsor y otro barco con los Swan. Y la verdad es que, bueno, echando mucho de menos, como bien has dicho, los hijos del CAM, echando mucho de menos a todos mis hermanos y a todos mis... Ya que has dicho hijo, pues también a Fernando y a Kiko y a todos mis compañeros porque a día de hoy la verdad es que todavía seguimos en contacto, somos una piña muy bonita. Y cuando cada día recibo y recibimos mensajes uno del otro, pues la verdad es que, por mi parte, que he dejado más de navegar, sí que lo he hecho y sí que les echo de menos. Bueno, la realidad y aquí, vamos, esto te voy a contar yo la verdad, es que cada año cuando termina el verano, al año que viene navego, porque vienen sus amigos de regata, sus amigos del mar, que por cierto, da igual dónde estemos cantando, tú te vas a Cuenca y te dice, viene mi amigo que navega y dices, que aquí no hay regatas, que no hay mar, que no hay barcos, que aquí, pues tiene amigos marineros por otras partes, da igual en el punto del interior de España que estés, que aparece su amigo del mar. Y cada año termina el verano diciendo, al año que viene navego, y así yo le conozco desde hace seis años, y seis años que lleva, o cinco años que lleva sin navegar, y a mí me encantaría que lo retomara, primero porque el mar siempre es un punto de inspiración muy importante para él, porque creo que pocas cosas, junto con la música y el mar, generan más libertad, y que les entariazan, vamos, fantásticamente, y que es más, creo que lo necesito hasta yo, que te vayas a navegar con tus amigos. Precisamente, hay una canción, este programa se emite en varias emisoras de radio, entre ellas Radio Puerto, y precisamente hay una canción dedicada al Puerto de Santa María. No sé si tiene algo que ver con las regatas, o por qué tiene que ver esta canción, ahora que ha salido el tema. Busqué tus besos en la noche fría del puerto de Santa María, al ver que entre la gente no estabas, caminé entre sus calles retorcidas, caminé entre sus calles retorcidas. Esta canción está escrita en el Puerto de Santa María, durante las regatas de allí del puerto, y claro, claro que tiene... Hombre, la noche, según la canción, lo puedes decir muy bien. No, 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 pero que no, que habla de un barlovento sotavento. Sí, ya, ya, de qué habla, de qué habla. Pero sí, la verdad es que el puerto, además el puerto, como tú bien conoces, el puerto cada vez que he ido, siempre me ha regalado alguna canción, por momentos muy bonitos, pues eso, de días, de disfrutar, de navegar, y luego, pues eso, pues la verdad es que una de las... ¿Qué te inspira, Jaime? ¿Qué te inspira? Sí, sí, el mar me ha dado muy buenos amigos. Carolina, tú eres de Elche, de Alicante. Es decir, bueno, Elche no tiene mar, pero estáis muy cerca del mar. Y desde hace... Tienes Santa Pola. Sí, ya decía, hace muchos años que vives en Mallorca y creo que un pajarito que tiene cerca me ha contado que te ha sacado el perro, con lo que ya oficialmente es patrona. Bueno, sí, es verdad. Bueno, yo soy, es verdad que soy nacida en Alicante, pero he vivido toda mi infancia en Elche y a los 18 años me voy a Madrid. Y luego, aquí en Mallorca llevo menos tiempo, llevo, bueno, llevo poquitos años, ¿no? Que voy y vengo, porque al final vivimos un poco siempre a caballo entre Madrid y Palma de Mallorca. Y ahora, en este confinamiento, pensé, tengo, mi marido es mallorquín, a mí me encanta y me apasiona el mar, creo que te da una sensación de libertad y, vamos, que no se puede igualar o equiparar a muchas cosas. Y entonces pensé, jolín, pues pasando el tiempo que yo paso en una isla, lo mínimo que puedo hacer es saber navegar, ¿no? Esto es como el que vive en el centro de la península y no sabe conducir, pues al final te genera ese, puedes ser un poquito independiente y conocer el medio en el que estás y en el que vives. Y pensé, pues venga, vamos a aprender a navegar, porque a mí me encanta. Y sí, sí, tengo ya el título y, bueno, y además pensando ya ahora que llega el buen tiempo el poder hacer la ampliación, o sea que, y bueno, y veremos hasta dónde llegamos porque esto es verdad que te envenena un poco, ¿eh? Y cuando quieres un título, quieres el que luego viene por arriba y a ver si también le hago el lío a Jaime y me acompaña en esta aventura marítima y marinera de los títulos. Ya sabes, Jaume, donde hay patrona, yo siempre decía, donde hay rubia no manda cantautor, pero además ahora también es patrona, pues eso. Sí, sí, la cosa se complica. Mucho. Como hemos comentado, bueno, actualmente estáis en plena promoción por todo el país y, bueno, nosotros estamos encantados de que, bueno, hayáis presentado, pues el tema Somos Demasiados en Triplante 18 y, bueno, haber acercado un poquito más, pues aunque en el mundo de la vela, pues todos os conocemos, pues a los aficionados a la náutica, pues este nuevo trabajo que habéis hecho. Somos demasiados caminando con el miedo evitando el tropiezo que el amor levantará. Somos tantos que queremos un abrazo que apriete tanto, tanto que nos funde el corazón. Ese corazón que late con fuerza y con coraje que quiere tenerte y quererte una vez más en este mundo loco que atraviesa los ojos yo creo en tu sonrisa. Pues un placer para nosotros y yo tiro ahí, ahí lo dejo dicho, la próxima, cuando se puede, cuando nos dejen, la próxima entrevista, pero desde el mar. A ver si sería perfecto. Y pues queremos enviar un saludo a todos los amigos y compañeros navegantes y es un verdadero placer formar parte de esta tripulación y bueno, les invitamos también a que escuchen esta canción. Somos demasiados y pues eso y que buenos vientos para todos y que pronto, pues como ha dicho Carl, pues ojalá pronto nos vamos a ver todos en el mar. Sí, Jaume Anglada, de Jardina Cerezula, vuestras actuaciones se han convertido también en unas clásicas en las fiestas de la Copa del Rey de Vela, con lo que ojalá este verano podamos volver a disfrutar en palma de la regata y por supuesto también de vuestra música. Muchas gracias Jardina y Jaime y bueno, nos vemos pronto, esperemos. Gracias Jardina y un saludo para todos. Muchas gracias a todos. Con fuerza y con coraje que quiere tenerte y quererte una vez más en este mundo loco que atraviesa los ojos Yo creo en tu sonrisa Yo creo en tu verdad Somos demasiados Somos demasiados caminando con el miedo evitando el tropiezo que el amor levantará Somos demasiados Somos tantos que queremos un abrazo que apriete tanto, tanto que nos jude el corazón Somos demasiados Caminando con el miedo evitando el tropiezo que el amor levantará Estás escuchando Tripulante 18 La opinión en Tripulante 18 El periodista Fernando Fernández del diario Última Hora nos habla del resurgimiento de la vela balear La vela balear está de moda y lo está en un momento decisivo para su historia A pocos meses de los Juegos Olímpicos de Tokio con la primera regatista mujer balear que va a competir en los mismos Paula Barceló campeona del mundo de Fortininer junto a Tamara Echegoyen El peso de este deporte a nivel nacional por parte del archipiélago una potencia histórica en esta modalidad es aún mayor con la llegada de Javier Sanz a la presidencia de la Real Federación Española de Vela Un ciclo ilusionante prometedor con la experiencia que le avala al frente de un club potente como el Náutico de Palma uno de los puntos fuertes de su programa la defensa de estos clubes náuticos tan importantes para este deporte Javier Sanz que llevará detrás también un buen equipo en el que el protagonismo balear también estará muy notable en la presencia de Chimo González de Besa junto a él ex vicepresidente deportivo de la Federación Española en la anterior etapa y ante todo se abre un nuevo horizonte una nueva etapa en la que la Vela Española intentará recuperar el prestigio el palmarés sobre todo olímpico porque a nivel internacional lo ha mantenido y en el que Mallorca tendrá esa fuerza que hace años que reclama ese peso que hace años que necesita a escala nacional y que pretende rubricar en esos juegos en los que va a haber presencia notable con Mateo Sanz en RSX compitiendo por Suiza una edición más después de que lo hicieron en Río y también con esa presencia de Paula Barceló clara aspirante a medalla en Frontier en RFX y como no la reciente campeona del mundo de 470 Silvia más catalana pero que compite por el club náutico del Arenal estos clubes que junto al Palma San Antonio de la Playa y demás potencian competiciones como este Sofía que tendremos que esperar unos meses para poder volver a vivir grandes competiciones internacionales la Copa de Rey Palma Vela etcétera etcétera y la presencia insistimos de Javier Sanz y quién sabe si la vuelta al medallero de la vela va a valer en unos Juegos Olímpicos invitan al optimismo y vuelven a colocar a este archipelago en el lugar que le corresponde y hasta aquí este tripulante 18 en el que hemos tenido mucha vela pero también mucha música de la mano de Jaume Anglada y Carolina Cerezuela nuestros invitados de hoy que han presentado su disco Somos Demasiados esperemos que paséis una buena y náutica semana santa pero sobre todo mucho cuidado la única cuarta ola que queremos que sea en el mar hasta pronto navegantes tripulante 18 el programa de los deportes náuticos realización pera subirana dirige y presenta Jaume Soler la otra que sea en la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.